Oh Salvador, yo quiero siempre amarte Y en tus pasos quiero yo seguir Rindo mi ser a ti mi Redentor Oh comunícame tu grande amor Cristo yo quiero que me limpies tú Y quites todo mi pecado y mal Tu sierva siempre anhelo ser Señor Y en tus manos quiero siempre estar Rindo mi ser a ti mi Redentor Acepta hoy mi vida y mi amor Amén Cristo Señor mi apoyo en el pasado Mi esperanza en años que vendrán Defensa mía sé en esta vida Sé tú mi paz por la eternidad Rindo mi ser a ti mi Redentor Ocío en ti, oh Cristo mi Señor Amén